...de la Universidad Nacional de la Plata, autoridades y personal del Planetario, Ciudad de la Plata, miembros de la comunidad académica de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de la Plata. Acompaña al señor Bolden, personal de la Embajada de los Estados Unidos de América, en Argentina, invitados especiales, y a todos aquellos que nos acompañan en directo, vía Internet, a través del portal de la Universidad Nacional de la Plata. Charles Bolden ingresó al Cuerpo de Astronautas de la Administración Nacional de Aeronáutica del Paso NASA, en 1980. Entre 1986 y 1994, ha participado de cuatro misiones espaciales a bordo de los transportadores Columbia, Discovery, en dos oportunidades, y Atlantis. Estando a cargo como comandante dos de esas misiones, sus vuelos incluyeron la puesta en órbita del telescopio espacial Hubble y la primera misión conjunta de Estados Unidos-Rusia en un transportador espacial. Propuesto por el presidente Barack Obama y avalado por el Congreso de los Estados Unidos de América, desde 2009 está a cargo de la administración de la Agencia Espacial Estadounidense. Su gestión se ha caracterizado por el lema una nueva era de innovación y descubrimiento. Con énfasis en los programas tripulados al espacio profundo, la administración Bolden se encuentra enfocada en brindar los primeros pasos concretos en vidas de un posible viaje humano a un asteroide y del tan ansiado viaje a Marte. Hace 25 años iniciamos una nueva etapa en nuestro continuo e inexorable camino hacia las estrellas. En la historia de la astronomía y en nuestra búsqueda incesante en responder a los más grandes interrogantes de la humanidad, comenzaba a escribirse una nueva imagen, la cual permitiría abrir nuevas y colosales fronteras. El 25 de abril de 1990, desde el Centro Espacial Kennedy, la visión SDS-31 Discovery iniciaba su ascenso y con ella, una de las joyas tecnológicas más increíbles que se hayan podido construir, el telescopio espacial Hubble. A 25 años de aquella histórica jornada, los invitamos a compartir esos momentos inolvidables. y Señoras y señores, con ustedes. El administrador y ex-astronómica de la NASA, Charles Bolden. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Quiero... ¡Ay, qué fantástico este puntero! Bueno, creo que hay un intérprete, ¿no?, que está hablando para todos aquellos que lo necesitan. Así que, si lo necesitan, colóquense los aurculares y si no lo tienen, griten. Bueno, tengo dos reglas antes de empezar. Voy a tratar de contarlas muy rapidito. La primera, pueden hacer preguntas en cualquier momento. No sé si voy a entender lo que digan. Espero que la intérprete me entienda. Esa es la primera regla. Así que hagan preguntas en cualquier momento. Voy a tratar de ir viendo las manos a medida que se levanten. La segunda regla es que no hay preguntas tontas. Cada cosa que se les ocurra, que se les cruce la mente, seguramente hay otra persona aquí presente en la audiencia que quiere hacer la misma pregunta. A ver, yo ya te conocí hoy, pero ¿me podés repetir tu nombre? Julia. Bueno, yo, a ver, ponete de pie un poquito. Quiero que todos la vean a Julia. A ver, tal vez lo que están atrás de todo no la pueden ver. Pero todo lo que yo voy a decir hoy, la intención de todo esto es para Julia, porque ella es la que va a tener que hacer todas las cosas que yo les voy a contar hoy, cuando hablemos del futuro de NASA. Julia tiene nueve años, así que estamos hablando de las cosas que Julia va a tener que hacer en el futuro. Si alguno dice, ay, no, yo cuando se haga esto, yo ya voy a estar muerto, no se preocupen, Julia lo va a hacer por ustedes. Quiero hablar un poquito de quiénes somos. NASA es la agencia espacial civil de los Estados Unidos. Nosotros manejamos todo en la aeronáutica y en el espacio para Estados Unidos. Esto quiere decir aviones, sistemas aéreos no tripulados, sistemas de control de tráfico aéreo, ciencia, ingeniería para sistemas espaciales, vuelos espaciales con humanos, y ahora algo que llamamos desarrollo tecnológico. Así que estamos realmente analizando cosas para el futuro, cosas que nos permiten hacer algo importante en el futuro, que es llegar con personas a Marte en 2030. NASA tiene más o menos 18.000 empleados públicos en todos los Estados Unidos. Tenemos 10 centros de NASA. Un centro es como una sede central de una empresa, por llamarlo así. Tenemos 10 centros de NASA. Tres en la costa oeste, en California, en Estados Unidos, y siete en la costa del Golfo, en el este. Está, bueno, el Cabo Kennedy, donde lanzamos la mayoría de nuestras naves, en Cabo Cañaberal. También está allí el Centro Espacial Johnson, donde viven todos los astronautas y hacen todo su entrenamiento. Y después tenemos centros como Marshall y Humpsfield, en Alabama, que desarrollan cohetes. Tenemos cohetes, Stanis, donde testeamos los cohetes. Y yo, de hecho, vengo de Washington, D.C., que es donde está la sede central de NASA. Así que 10 centros en todo el país. También tenemos miles, decenas de miles de contratos con empresas de los Estados Unidos que nos apoyan. Así que cuando hablamos de la familia de NASA, hablamos de 18.000 empleados, más 40 o 50.000 contratistas. Estamos decididos en cuatro áreas de misiones. Y de esto les voy a hablar hoy. La primera está dedicada al vuelo con humanos al espacio, que son misiones de exploración e investigación. Nuestro legado es los vuelos humanos. Entonces, ustedes van a ver que muchas de las cosas que yo les voy a mostrar hoy tienen que ver con los humanos. Hoy no hacemos nada que no sea colaboración entre robots o sistemas robóticos y los humanos. Así que el legado de la agencia es básicamente los vuelos tripulados. Esto es lo que todos recuerdan de la NASA. Pero yo les voy a mostrar que hacemos otras cosas también que la gente ni se imagina, como la parte aeronáutica particularmente. El transbordador voló durante 30 años increíbles. En julio retiramos el programa del transbordador y empezamos un nuevo curso. Ahora pasamos al acceso y otorgamos el acceso a la órbita menor a los vuelos comerciales. Son vuelos que van y vienen a nuestra espación estacial. Una es SpaceX. Una de estas empresas la deben haber oído. Hemos ayudado a CONAE a ayudar a SpaceX para llevar uno de los satélites argentinos al espacio. Y la otra empresa que se llama Orbital Sciences. Estas dos empresas proporcionan módulos de carga. Uno se llama Cygnus y SpaceX tiene uno que se llama Dragon. Y ellos llevan cargo y traen carga del espacio. Y ahora tenemos un contrato con otras dos empresas americanas, Boeing y SpaceX nuevamente, para construir los vehículos que van a empezar a llevar tripulaciones a la órbita para el 2017. Eso es lo que hacen para nosotros es... Hacen estos vuelos a la órbita y nos dan dos vehículos estadounidenses redundantes que están disponibles para llevar y traer a los humanos a la órbita inferior. Eso es en cuanto a exploración humana. La segunda misión grande se llama la misión científica. Ahí es donde la mayoría de nuestra interacción con Argentina se produce. Porque una de las áreas en las que trabajamos con ustedes muchísimo es en el área de ciencia aérea, en los efectos del cambio climático, vemos los efectos del ciclo del agua aquí en el planeta. Así que mucho de nuestro trabajo con CONAE es actividades bilaterales. Por ejemplo, el Acuarios, el SAC-D, que es el satélite que lanzamos y participamos también en 2011. Fue increíblemente exitoso este satélite y hoy mapea los océanos del mundo y la salinidad a un nivel muy chiquitito. Es una misión increíblemente exitosa para nosotros y para ustedes. Así que estamos ansiosos de tener también misiones futuras similares. También tenemos un programa educativo muy importante que se llama GLOBE, que permite a estudiantes como Julia tomar la temperatura, tomar la humedad, ir a la computadora e ingresar a un sitio global donde puede participar como miembro del equipo mundial de GLOBE. Hay estudiantes involucrados muy jovencitos en este programa. La otra misión que les mencioné es la aeronáutica. Esta misión de aeronáutica, bueno, allí trabajamos especialmente con la industria aeronáutica, desarrollamos nuevos sistemas para las aeronaves, ya sea sistemas aéreos no tripulados o sistemas tripulados. También trabajamos en la gestión del tráfico aéreo. Y esto es algo en lo que trabajamos con muchísimos países en todo el mundo. Y finalmente, la cuarta misión es la misión de tecnología espacial, que es la más nueva. Y es la misión que desarrollamos que va a tener cambios revolucionarios. Hablamos de llevar a los humanos a Marte. Ahora es un viaje de ocho meses. Queremos reducirlo lo más posible. Así que nos encantaría llegar a la mitad. Y estamos viendo entonces nuevos tipos de tecnologías para propulsión, nuevos tipos de tecnología para convertir el agua desecho en agua dulce, hacer nuevas células, celdas solares para la energía. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Vamos a empezar con los vuelos tripulados. Acá estoy yo. Esto es para darles una idea de cómo es cuando nos lanzamos desde la Tierra. Estamos sentados como están ustedes ahora. ¿Sí? A ver. Y vamos a 1.700 millas por hora. Es rapidísimo. Y esto sucede en ocho minutos y medio. Así que pasamos de cero a 1.700. Y se va tan rápido que se crea una fuerza centrífuga que compite contra la gravedad y hace que nosotros estemos en órbita, en la órbita inferior. Vamos muy rapidísimo. Y nos... Es como que siempre la gravedad nos va manteniendo cerca de la Tierra. Y tenemos esa sensación de que estamos flotando. Ahí pueden ver a la tripulación que está conmigo. Esta es mi tercera misión en el transportador especial. La mitad de nosotros estamos despiertos. La otra mitad están durmiendo porque estamos trabajando las 24 horas en este vuelo. Así que la mitad está en los compartimientos dormitorios aquí atrás y nosotros estábamos despiertos. ¿Ven lo que sucede? Este es uno de los miembros de mi tripulación. Es la primera vez que él volaba. No estaba muy cómodo, ¿eh? No podía estar muy cómodo. Así que puso los pies en esta trabita, ¿ven? Para que no flotara por todos lados. Mi otro colega Jaffe estaba cocinando. ¿Ven? Kathy Sullivan aquí era la primera mujer estadounidense que fue al espacio. Y este soy yo. Ayer me preguntaron, ¿qué comen cuando están en el espacio? Comemos todo. Uno trabaja con un nutricionista, se planifican las comidas con anticipación. Y lo que hacen es prepararnos, preparan las comidas con agua, después las deshidratan y las envasan en paquetitos como estos. Entonces, cuando vamos a comer, tenemos tres onzas de agua para rehidratar la comida. Lo ponemos en un calentador. Si es algo caliente o si es algo frío, como cereales, por ejemplo, simplemente usamos el agua que ya está fría. Así que comemos con este utensilio que está flotando aquí, porque el agua, los líquidos, no se comportan muy bien. Entonces, los ponemos en unos contenedores y usamos un sorbete para chupar los alimentos. Y después sacamos el sorbete, si no, el agua estaría salpicando toda la cabina. Mi favorita, esta es una de mis favoritas. Esto es camarones. Uno no lo puede ver, pero está aquí. Acá hay frutillas, algún tipo de verdura. Estos probablemente sean papas. Así que, bueno, como pueden ver, las comidas eran fantásticas. Uno puede elegir. Hicimos experimentos también cuando estábamos en órbita. En este caso en particular, acá yo estoy trabajando con el doctor Franklin Díaz. Algunos que estuvieron conmigo antes de empezar, uno de los profesores es amigo de este señor, de Franklin Díaz. Se conocieron hace unos años. Y hay una placa que el doctor Franklin Díaz les entregó. Pero Franklin es una persona que nació en San José, Costa Rica. Se crió allí. Y cuando era chico decidió que quería ser astronauta. Y le dijo a su papá, necesito ir a los Estados Unidos. Y el papá le dijo, ¿para qué? Y dijo, porque yo voy a ser astronauta. Un chico de siete años. Y el papá le dijo, olvídate. Volve a la escuela, termina la escuela. Y después volvemos a hablar cuando termines la secundaria. Diez años después, cuando tenía 17 años, Franklin volvió a hablarle al padre y le dijo, ya es la hora. Y el papá le dijo, ¿es la hora para qué? ¿Escuchá, Julia? A ver, ¿tiene auriculares, Julia? Muy bien. Porque puede ser voz esta. Así que Franklin dijo, es hora de ir a Estados Unidos, porque quiero ser astronauta. Y el papá trató de convencerlo de no hacerlo, de que no podía. Entonces abandonó. El papá era ingeniero, conocía a algunos en Estados Unidos. Entonces llamó a algunas personas en Connecticut y le dijeron, y los presentó, este es mi hijo Franklin, lo voy a enviar a los Estados Unidos, va a llegar. Y quiero que ustedes lo reciban, que lo inscriban en la universidad. Entonces fue a Estados Unidos con 50 dólares en efectivo, un boleto de ida a Connecticut y una carta de su padre que decía, este es el hijo mío que yo les conté. Albéguenlo durante todo el tiempo que quieran y cuando se cansen, enviélmelo de vuelta a Costa Rica. Franklin no hablaba inglés. Empezó en la universidad en Connecticut, pero al primer año abandonó porque le costaba mucho el idioma. No quería que nadie lo ayudara. Se enseñó a sí mismo el inglés. Y después se recibió con honores en Connecticut. Fue al MIT en Massachusetts, al Instituto de Tecnología, y consiguió un Ph.D. en física plasmática. Y ahora es uno de los físicos más importantes del mundo en esta especialidad. Franklin ahora está trabajando en un motor de cohete que se llama Vassimor. Y Vassimor funciona, si funciona como él espera, va a acortar el viaje a Marte a tres o cuatro meses, lo que va a ser muy útil. Pero lo que estamos haciendo con Franklin aquí, estamos haciendo un experimento que implicaba quitarme, extraerme sangre y poner un poquito de sangre en una muestra que se iba a enviar otra vez a la Tierra, donde los científicos y los médicos le iban a poder analizar toda esta sangre que había sido extraída durante el viaje para ver cómo cambiaba el cuerpo metabólicamente y químicamente. También muestras de orina, muestras de saliva. Todo eso se envió a la Tierra y los científicos pueden ver cómo va cambiando el cuerpo, cómo se pierde masa ósea, masa muscular, cómo va cambiando el cuerpo. Estas son algunas de las investigaciones que hacemos. Muchos preguntan, a ver, todavía no se levantó ninguna mano, así que no. Pero normalmente una de las preguntas que me hacen es, ¿cómo van al baño en el espacio? Este es el baño del espacio. Parece parecido al baño que tenemos en casa, ¿no? Este es el asiento del inodoro. Nosotros, los hombres no tenemos que sentarnos, ¿no? Pero recomendamos que todos se sienten en el asiento del inodoro. Acá hay dos manijas. Uno levanta esto, la rota, la apoya en el muslo para que uno pueda quedarse sentadito, leer una revista, el periódico o hacer lo que uno quiera hacer. Y acá hay una especie de manijita que cuando uno la enciende, crea una especie de ventilador que hace succión. Entonces la materia fecal va al tanque y se queda allí hasta que todo esto se envía a casa y se quema durante el reingreso a la atmósfera. En el transbordador espacial estaba ahí hasta que la tripulación de limpieza traía una bolsa enorme y limpiaba todo. O sea, antes sí todo esto caía, ahora ya no. Bueno, esta es una manguera para recolectar orina. Cada astronauta tiene como un embudito, entonces uno puede mover esto. La orina baja por esta manguera, va al recipiente de agua desecho. Como cualquier fluido, uno, si lo envía fuera de la nave, se congela inmediatamente, instantáneamente. Así que así es como uno va al baño en el espacio. Bastante cómodo y funciona muy bien. Yo hablé sobre el hecho de que ahora otorgamos el acceso a la órbita inferior a la industria comercial. NASA comenzó a desarrollar dos vehículos. Uno es el vehículo de lanzamiento, que nosotros llamamos el sistema de lanzamiento SLS. Ahora está en construcción. En muchos lugares en los Estados Unidos se está trabajando. Inicialmente va a usar el trasador inicial. Esta es una especie de modificación del inicial, pero tiene un segmento más. Ahora tiene un segmento más. Son cinco. Antes teníamos cuatro. Y arriba tenemos el módulo de la tripulación, que se llama el Ryan. Aquí esto es un dibujo del Ryan, una especie de maqueta. Es el primer vehículo que fue construido para llevar a los humanos más allá de la órbita inferior en más de 40 años. Hicimos el primer vuelo el 5 de diciembre pasado, que cruzó la órbita 3.700 millas, dos órbitas, y volvió y reingresó con éxito y aterrizó con paracaídas en el Océano Pacífico. Y ahora estamos viendo a ver qué vamos a aprender de este primer vuelo, que nos va a ayudar a medida que desarrollemos la versión operacional del vehículo. Yo les mostré, se estarán preguntando, ¿para qué tenemos un asteroide acá en esta imagen del Ryan y del SLS? Bueno, porque uno de nuestros Ryons, uno de los primeros vuelos del Ryan con humanos, va a llevar humanos a una órbita de la Luna, donde nosotros esperamos, en ese momento, haber llegado a un pequeño asteroide o una roca de un asteroide y transportarlo desde la órbita normal del Sol a una órbita alrededor de la Luna. Es medio raro, pero pensamos que lo podemos hacer. Se llama una misión de redirección de asteroide. Tomamos un asteroide o una parte de un asteroide con un gran vehículo robótico y con propulsión electrónica solar, lo empujamos durante un año y medio o dos años y hacemos que cambie el curso alrededor del Sol para que se acerque más a la Luna y esté en la órbita lunar. Y ahí es donde este Ryan, con una tripulación de astronautas, va a hacer el rendezvous con el asteroide para poder hacer estos estudios. Esta es una imagen de uno de los asteroides más grandes que conocemos, VESTA. Está en el principal cinturón de asteroides. Nosotros hicimos la misión Dawn hace unos años y esta misión orbitó VESTA durante bastante tiempo y tomó imágenes muy cercanas de VESTA. Dawn ahora está pasando al asteroide más grande que conocemos, que se llama Sirius, y que está a unos 3.500 kilómetros, no, perdón, 35.000 kilómetros y está yendo muy lento y debería llegar para esta primavera más o menos. Así que vamos a tener imágenes similares a esta de Sirius, que es el asteroide más grande. ¿Por qué estudiamos los asteroides? Dicen muchos. Bueno, porque los asteroides y los cometas y ese tipo de cosas son como los ladrillos de nuestro sistema solar. Hay remanentes de planetas que se han formado, como la Tierra, como Marte, Venus y otros. Entonces podemos estudiar los asteroides y los cometas y aprender un poquito más sobre cómo nuestro sistema solar se formó. En nuestra misión científica nos estamos focalizando en la astrofísica. Y hacen dos preguntas todo el tiempo. ¿Cómo llegamos acá? Es decir, ¿cómo se formó el sistema solar? ¿Cómo se formaron las estrellas? Este tipo de cosas. Y la segunda pregunta que se hacen es, ¿estamos solos? ¿Hay vida en otro lugar en el universo? Entonces muchas veces preguntan, ¿por qué eligieron Marte? ¿Por qué quieren ir a Marte? Bueno, una razón sencilla es el hecho de que Marte es muy parecido a la Tierra. Una vez en su historia, hace millones y millones de años, los científicos planetarios creían que Marte era muy fértil, como la Tierra, que era un planeta cálido, templado, que tenía estaciones, etcétera. Y ahora tenemos evidencia, sabemos de que Marte tiene mucha agua. La mayoría ahora está congelada en la tundra. Pero vemos evidencia de que en algún momento, cuando Marte era un poquito más cálido, tenía actividad, porque lo podemos ver en las arenas en Marte. Tenemos un robot, Curiosity, que es muy grande. Nosotros aterrizamos Curiosity en Marte hace un par de años y está recorriendo el planeta. Ahora está trepando una montaña enorme, Mount Sherab, que está en el medio de un cráter enorme en Marte. Y está tomando muestras. Y lo que estamos buscando es cualquier evidencia de cualquier forma de vida. Todavía no lo encontramos, pero creemos que puede estar allí. Estamos tratando de mostrar tres cosas. Que la vida existió en algún momento en Marte, que la vida hoy puede existir en Marte, y que Marte en su forma actual tiene agua suficiente y que tiene un entorno lo suficientemente hospitalario para que los humanos puedan vivir allí durante un periodo en el futuro. Por eso elegimos Marte. Mencioné el hecho de que ahora pasamos a la industria. Estos son algunos ejemplos de qué es lo que estamos haciendo con estas empresas comerciales. SpaceX y Boeing, que están construyendo naves. Esta es una reproducción del CST-100. Y aquí el plan es aterrizar en paracaídas, o de hecho aterrizar en tierra. Tienen varios lugares de aterrizaje en la parte oeste de Estados Unidos, en el desierto, donde planean aterrizar el SpaceX y el Dragon. Aquí, esta es una imagen del Dragon en la Estación Espacial Internacional. El módulo de la tripulación se va a encontrar con el Dragon. Y aquí la idea es aterrizar en Marte, como hacemos con el Dragon. Pero también están desarrollando lo que llamamos un sistema de aterrizaje a propulsión, que va a permitir que el Dragon en algún momento vuelva a aterrizar en tierra, en una forma muy suave, con retrocohetes, para hacer un aterrizaje normal. Estas son las dos empresas que están trabajando en cuanto a las tripulaciones comerciales. Deberían estar disponibles para el 2017, más o menos, dentro de dos años. Y van a estar totalmente, vamos a estar totalmente libres de ninguna dependencia de los rusos. Hablé también de la aeronáutica. Y uso esto como mi gran demostrador, este Boeing 787. Muchos de ustedes habrán volado en un 787. Cuando uno sube, es muy diferente de cualquier otro avión que ustedes habrán visto. De hecho, es muy grande, tiene una presión de cabina mucho más elevada que en un avión normal. O sea, uno tiene mucho más oxígeno en la circulación de aire. Así que cuando uno sale de un viaje largo, en un 787, no se siente tan fatigado como pasa con otros aviones. El aire que circula es mucho más puro, más limpio. Es una estructura compuesta. O sea, la parte exterior del avión no es de aluminio, como todos los aviones, sino es algo compuesto. Los motores son muy eficientes, muy limpios, muy silenciosos. Y la mayoría de esto ha resultado de mucha investigación de NASA. Boeing, junto con Airbus y otras empresas, usaron la investigación aeronáutica nuestra y la pusieron en sus aviones. La cabina del piloto es muy parecida a la cabina en la Estación Espacial Internacional. Y ahora lo que estamos haciendo es tomar parte de la tecnología de la cabina de los pilotos del 787 de Boeing y lo estamos convirtiendo otra vez a la Estación Espacial Internacional. O sea, que ustedes pueden ir a la Estación Espacial Internacional. Hoy ustedes verían que hay una iluminación especial. En un 787 ustedes saben que el capitán puede cambiar la iluminación adentro, si quiere que sea más suave, se vuelve más rosada o azulada. Entonces nosotros descubrimos que eso tiene un efecto muy importante en cómo se siente una persona. Y ahora tenemos iluminación de mayor energía en la Estación Espacial Internacional. Como resultado de que ellos tomaron nuestra tecnología, la pusieron en sus aviones, vieron cómo funcionaba y ahora la volvemos a poner en la Estación Espacial Internacional. O sea que hay una interacción constante con la industria y con el gobierno. A medida que nosotros desarrollamos sistemas que la industria puede aprovechar, vemos cómo la desarrollan y la perfeccionan y después la volvemos a tomar y la usamos en algunas de nuestras aplicaciones. Pero esto es sobre aeronáutica. Y esta realmente, este es un Boeing, un demostrador, Eco Demonstrator se llama. Nosotros trabajamos en colaboración con Boeing, lo seguiremos haciendo en los próximos años, para poner nuevos sistemas en este avión, para ver cómo podemos quemar los biocombustibles, qué tipo de combustibles podemos usar para que sea más limpio todavía, otras formas en las que podamos mejorar la eficiencia de los motores. Esto es un demostrador ecológico, de eso se trata. Esto es Curiosity que les mencioné antes. Esto es un dibujo de un artista. Curiosity ya se sacó muchas selfies. Ha estado en Marte desde hace más de dos años, y como a muchos de ustedes, Curiosity tiene cámaras por todos lados, así que se saca selfies todo el tiempo. Y después nosotros creamos los composites de todo esto. De hecho, hay fotos de Curiosity que se ven como esta, ¿no? Bueno, en este caso este es un dibujo. Curiosity es una bestia muy interesante. De hecho, esta es una estación climatológica. Todo este mástil, estos son anemómetros que miden la dirección del viento y la velocidad. La estación climatológica fue construida por los españoles cerca de Madrid, en el Centro de Astrobiología para España. Y hasta que Curiosity aterrizó en Marte, un solo país había aterrizado exitosamente en Marte, que fue Estados Unidos. Como resultado de tener Curiosity y todas nuestras asociaciones, ahora hay cinco países que físicamente tienen algo operando en la superficie de Marte. Y hay unas 15 naciones que colaboran en esto, porque muchos de los principales investigadores que están viendo todas las investigaciones científicas que tienen que ver con Curiosity son de países fuera de Estados Unidos. O sea que la mayor parte de nuestro trabajo es una colaboración internacional. Y yo estoy aquí en Argentina esta semana para resaltar la fuerte colaboración que tienen en Estados Unidos y Argentina en ciencia, en exploración espacial y en desarrollo tecnológico. Para venir también a hablar un poquito con gente como ustedes sobre esta colaboración que nos dio el Aquarius, el SAC-D, y algunas de las colaboraciones que vamos a hacer con otros satélites que ustedes están construyendo ahora. Hay un radar sintético que es muy bueno para nuestra suite de satélites de observación de la Tierra. Así que, repito, simplemente es para asegurarnos de que siga esta colaboración entre nuestros dos países lo más fuerte posible en ciencia y en exploración espacial. Así que este es Curiosity. Esta es mi imagen favorita. Esto fue tomado en mi segundo vuelo cuando desplegamos el telescopio Hubble. No sé, ¿ustedes se acuerdan de la imagen del Hubble flotando, alejándose del transbordador después de desplegarlo? Esa era mi tripulación hace mucho tiempo, en 1990, cuando desplegamos el telescopio espacial Hubble. Lo levantamos con un brazo mecánico y lo soltamos del transbordador. Si uno mirara hacia abajo en ese momento, uno podía ver nuestro país. Porque cuando lanzamos, soltamos el Hubble, estábamos saliendo del océano Pacífico y estamos cruzando por encima de donde está Argentina, Perú y no me acuerdo qué otro país. Estábamos justo cruzando la frontera. Así que el Hubble flotó, se alejó de nosotros, y como estaba yendo a la misma velocidad que nosotros, a 18.000 millas por hora, a Hubble le llevó 10 minutos cruzar todo Sudamérica. Y, bueno, rodea la Tierra, como hacemos nosotros, una vez cada hora y media. O sea que es una órbita de la Tierra cada hora y media. Y como los humanos, ve 16 amaneceres y atardeceres por día. Así que la luz, 45 minutos y 45 minutos de oscuridad. Pero esto es una de mis partes más favoritas del mundo. Esto es el espacio de día, ¿no? Bien oscuro, porque el Sol es tan poderoso que satura la capacidad de los ojos de discernir las estrellas y la luz. Así que durante estos 45 minutos de luz no vemos estrellas. Esta es la atmósfera, esa línea azul muy delgadita. Si no lo pensaron antes, esto les da una idea muy clara de qué importante es cuidar el medio ambiente. Qué frágil que es nuestra atmósfera y qué frágiles somos nosotros. Porque esto es lo único que nos mantiene vivos. Acá está todo el oxígeno del mundo y es muy frágil. Esto es Arabia Saudita, el oeste, la península de Sinaí, el Golfo. Acá está Jordania, Israel está aquí, abajo de las nubes. Esto es Egipto, acá está el río Nilo. Es realmente increíble mirar esto desde el espacio. Es increíble la belleza de los campos donde trabajan los agricultores. Es realmente un lugar tan pacífico. Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué pasa ahí abajo? ¿Qué está sucediendo? Y uno empieza a reflexionar, ¿no? Y dice, ¿qué es lo que está mal? ¿Por qué realmente no es así? ¿Y qué puedo hacer yo para mejorar todo? Entonces uno vuelve tratando de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer para que las cosas sean mejores? Y créanme o no, hay cosas que podemos hacer para que las cosas sean mejores. Estoy listo para pasar a las preguntas, pero antes, ¿saben qué? Voy a dejar esto, esta imagen. A ver si alguno tiene alguna pregunta, porque nos queda tiempo para preguntas. A ver si tenemos un micrófono o van a gritar. A ver, ¿cómo es? ¿Gritan? Sí, bueno, a ver, griten. ¿Alguna pregunta? A ver, qué grupo difícil. A ver. ¿Cuál es el objetivo de colocar un asteroide en la órbita de la Luna? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, estamos tratando de mover al asteroide por muchas razones. Primero, el presidente Obama nos dijo en 2010, hace un tiempo, que quería que la NASA pusiera astronautas en un asteroide para el 2025. Hay varias opciones, ¿no? Descender astronautas hacia el principal cinturón de asteroides. Eso es más lejos que Marte, así que eso es muy difícil. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si los asteroides, los que pasan cerca, bueno, todo lo que está alrededor de la Luna, si podemos encontrar una forma de hacer un rendezvous con esos asteroides en forma robótica y hacer que salgan de su ruta, de su trayectoria, o sea, la gravedad de la Luna lo va a atraer. Y demostramos que, de hecho, uno puede perturbar a un asteroide. Entonces, más adelante, si alguien quiere o tiene que salvar al planeta, van a tener la información que nosotros recogimos en esta misión de redireccionamiento de asteroides para ver cómo se desvía un asteroide. Así que esa es una de las razones por el trabajo que estamos haciendo. Otra es para permitirnos tener una oportunidad de desarrollar tecnologías y procedimientos que van a permitir que la gente trabaje con los asteroides. Hay muchas empresas privadas, muchos empresarios de la minería, que hablan de minería en la Luna. La tecnología que desarrollamos y los procedimientos para operar alrededor de un asteroide, que es un entorno de cero gravedad o de baja gravedad, va a permitir que más adelante, si hay alguna actividad que se pueda hacer allí, bueno, estamos sentando las bases para eso. No, si no usan el micrófono. A ver, su pregunta era, ¿qué entiende que Marte, nuestro esfuerzo de poner hombres en Marte, necesita 15 años más para tener éxito? O sea, tal vez se necesita más tiempo para realmente ser exitoso. Pero de hecho, estamos a 15 años más o menos de tener vehículos robóticos suficientes en la superficie y en órbita, y de hecho tener humanos que probablemente van a estar en órbita alrededor de Marte en los próximos 15 a 20 años. De hecho, poner gente en la superficie, eso es otro obstáculo. Pero en lo que estamos trabajando ahora es pensar qué tipo de arquitectura deberíamos tener para un sistema de aterrizaje en Marte. Nosotros decidimos que no se va a poder vivir en la superficie. Marte sigue siendo un entorno de muy alta radiación, así que no vamos a poder ir caminando como hacemos aquí en la Tierra. Los humanos van a tener que volver a las cavernas, ¿no? Vamos a tener que estar en forma subterránea. Así que es muy importante el desarrollo de los robots que estamos haciendo hoy, porque no queremos que la gente esté en riesgo para construir los hábitats. Entonces, estamos usando o vamos a usar ejércitos de robots que van a ir a Marte para construir el hábitat, para que después pueda ir la gente a vivir allí. Es un proceso paso a paso, por supuesto. Y tenemos un plan que es una evolución, es algo gradual para poner físicamente a los hombres en Marte. Pero tenés razón, dentro de 15 años, los hombres deberían estar en el entorno de Marte. El próximo paso para nosotros, ahora que tenemos vuelos comerciales en la órbita inferior, es poner humanos otra vez en órbita alrededor de la Luna, como lo llamamos. Y lo llamamos el área de prueba. Digamos, durante 5 o 10 años, vamos a empezar a fines de esta década, hasta fines de los 2020, ahí vamos a estar desarrollando las tecnologías que necesitamos para cerrar esa brecha en cuanto a la dificultad de enviar hombres a Marte. Y vamos a hacer procedimientos para cuerpos de menor gravedad y después vamos a poder pasar a Marte. Es decir, hace... Los que estuvieron operando en la Luna, bueno, muchos van a volver. Hay muchas empresas privadas que quieren volver a la superficie de la Luna y vamos a estar trabajando con ellos para ayudarlos a hacerlo. Sí. Sí. El micrófono. Usted habló de las asociaciones internacionales con otras agencias espaciales en el mundo, pero me gustaría saber si es posible ahora asociarse con empresas privadas en Estados Unidos considerando el marco regulatorio actual. Y si no es así, yo sé que esta regulación es muy restrictiva, ¿qué puede hacer NASA para abordar este problema y cómo podemos mejorar? A ver, yo voy a tratar de responder esto, pero traje a mi experto en ITAR y todas estas cosas, el señor Mike O'Brien, que maneja muy bien este tema. OB lo llamamos, como OB1, Kenobi. Él es piloto como yo, pero Mike es de la Oficina de Relaciones Internacionales y Cherie también está a cargo de nosotros en este viaje. Ella se especializa en países latinoamericanos, ciudadanos americanos. Ellos dedican mucho tiempo a trabajar con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y lo que llamamos el proceso interagencia en Estados Unidos, para asegurarnos de no violar ninguna de esas normas. Pero hay formas para colaborar, tanto con la industria estadounidense como con socios internacionales. Hay algunas cosas que no podemos ceder, ¿no? No podemos ceder tecnología en cuanto a los vehículos de lanzamiento, ese tipo de cosas. No, pero yo estoy hablando, usted habla específicamente, por ejemplo, de la minería en asteroides. Hay empresas en Estados Unidos, Por ejemplo, si esa empresa quiere lanzar los vehículos usando un vehículo de lanzamiento argentino, ellos pueden tener algún problema. No, para nada. Lo bueno de lo que hace NASA es que todo lo que hacemos va al dominio público. O sea, una de las cosas en las que estamos trabajando en Argentina ahora, en los satélites South ComSAR, es, nosotros somos socios, pero queremos asegurarnos de que si Argentina adopta nuestras políticas en cuanto a acceso abierto a los datos, o sea, si nosotros nos vamos a asociar con Argentina en un radar de banda L, por ejemplo, que va a responder muchas de las preguntas sobre el medio ambiente, nosotros realmente queremos que esa información sea abierta, que sea del dominio público, que todos puedan acceder a eso. Y este es el caso de la mayoría de las cosas que hacemos. Nosotros hacemos muy poquito trabajo, que sea clasificado o que no sea de dominio público. No sé, espero que esto haya respondido a su pregunta. La verdad que no hacemos casi nada, de hecho, que no hagamos con una sociedad internacional. Nosotros encontramos formas de firmar. Por ejemplo, un acuerdo amargo que voy a firmar esta tarde en la CONAE con el ministerio al cual reportan, que es el Ministerio de Planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos a firmar un acuerdo oficial que esencialmente va a ser un tratado entre NASA, Estados Unidos y Argentina a través de CONAE, que dice que nosotros vamos a colaborar en un acuerdo para aguas, ¿no? Vamos a colaborar en futuros trabajos juntos, en ciencias de la Tierra, estos radares de apertura sintética, etcétera. Y de hecho, esto es en heliofisical, el estudio del sol. Es muy diferente porque va a expandir el tipo de trabajo que hacemos juntos. Así que nos vamos a asociar con Argentina para el estudio del climatológico espacial. ¿Otra pregunta? El micrófono, a ver. Si no, repito la pregunta. A ver, lo dicen en voz alta. No, acerquenle al micrófono, por favor. Voy a pedir al traductor si puede traducir. Hace un tiempo atrás el astronauta... Sí. Ahora sí puede seguir. Ahora sí. A ver, después a vos te traen un micrófono, por si hay otra pregunta por allí. Te quería preguntar, hace un tiempo atrás el astronauta canadiense Chris Hatfield dijo que uno de los mayores problemas que tenemos para vivir en Marte es que no tenemos una fuerte energía renovable que no sea solar. Me gustaría saber si estás de acuerdo y qué puede hacer la NASA para mejorar eso. Bueno, en realidad no me acuerdo que Chris haya dicho eso. La verdad es que no me acuerdo. Pero una de las cosas que estamos tratando de hacer es que estamos analizando formas de expandir la energía solar para que sea una forma de energía renovable que podamos usar en lugares como Marte. Nosotros tenemos un satélite que se llama Juno que está yendo a Júpiter, a uno de los planetas más exteriores. Pero Juno es muy único porque se transporta energía solar. Hasta Juno, todo lo que enviábamos tenía que tener una fuente de energía nuclear, un generador termonuclear o algo. Juno usa tecnología muy avanzada, celdas solares. Así que pensamos que las celdas solares pueden funcionar en Marte. Curiosity tiene una planta nuclear que se supone que va a durar 10 años, pero estamos buscando otros tipos de energía que no sean nucleares y tal vez podría ser solar. Por aquí. Sí, son dos preguntas puntuales nada más. Yo soy el doctor Vicente Ciancio de la Facultad de Ciencias Médicas de esta universidad y quería preguntarle algo de su experiencia. Usted voló justamente en ese vuelo para colocar el satélite, que todos lo vimos, pero eso tenía un riesgo más importante porque ustedes iban a una altitud, el doble de la que normalmente tienen los vehículos estacionados y volando en el espacio. Eso significa una exposición mucho mayor a radiaciones cósmicas, galácticas y solares que son totalmente diferentes a las que conocemos en Tierra. Entonces, me imagino que ustedes deben tener o la NASA le debe dar los datos de los niveles de radiación que recibieron en ese vuelo. Y, por otro lado, también como médico, nosotros hemos realizado los estudios ya en más bajo nivel, que es la aviación, donde también se reciben radiaciones. Por ahí dijo que tenía un piloto y él lo debe conocer. Y tenemos los estudios del impacto de esas radiaciones que se producen justamente en el genoma humano, que es la parte más importante de cualquier célula de nuestro organismo. y ahí producen lesiones que son muy, muy severas y que se ven en diversos padecimientos, sobre todo el cáncer. El hecho es que yo desearía saber si tienen los niveles de radiación en las unidades que se refieren en forma internacional y si a usted, los médicos, le han realizado estudios citogenéticos para ver el impacto de esas radiaciones que tienen mucha importancia luego en el seguimiento a futuro. Son esas dos preguntas. Sí. Durante todos los vuelos espaciales siempre medimos la radiación en la persona. Todos llevan dosímetros en la cabina, etc. Así que sabemos muy bien cuál es la radiación en la órbita inferior. Ahora sabemos cómo es la radiación entre aquí y Marte, porque Curiosity tiene un dispositivo de monitoreo de radiación, así que lo mapeamos. Y ahora sabemos también bastante bien cuál es la radiación en la superficie de Marte. Esto junto con los estudios llevados a cabo por Organizaciones Independientes, como la que usted mencionó, nos han dado la satisfacción de que la radiación a la que estaría expuesto un humano en el viaje a Marte es extrema, es mucho más de lo que veríamos caminando por aquí en la Tierra o volando en el aire alrededor de la Tierra, pero no es tanto como para que cause la muerte de un miembro de la tripulación. Nuestra preocupación es la salud a largo plazo, la calidad de vida después de volver. Si yo soy un astronauta que voy a Marte o si Julia va a Marte y vuelve, ¿ella va a estar sana, va a estar contenta y va a poder tener hijos y hacer todas esas cosas 20 años después de regresar de su viaje? Esa es una de las preguntas médicas que todavía estamos tratando de responder. Así que recogemos datos de los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Recogemos datos de un año de Scott Kelly, un cosmonauta ruso, de Mikhail Korniko, que va a llegar a fines de marzo. Así que constantemente estamos recogiendo datos. La preocupación para nosotros ahora ya no es la vida de un astronauta cuando va y viene, sino la calidad de vida del astronauta cuando regrese. Hoy hay límites en cuanto a cuánto puede estar expuesta una persona en radiación. Normalmente permitimos que un miembro de la tripulación vuele dos o tres incrementos en la Estación Espacial, porque son 18 meses en la órbita inferior, en un entorno de radiación. Lo importante, lo que nos pregunta es estos rayos cósmicos, estas partículas, pero hay mucha investigación que se está llevando a cabo en esta área, como usted mencionó. Algunas personas están analizando métodos profilácticos. Uno le da una píldora, tal vez, a un astronauta que permite que el cuerpo se repare a sí mismo. Bueno, ni siquiera nos acercamos a eso todavía, pero esos son el tipo de cosas que estamos pensando. Y por eso, dentro de 15 años, vamos a estar en el entorno de Marte. Es mucho tiempo, pero poco también si estamos tratando de responder esas preguntas. Una pregunta más y después me van a hacer ir. Así que, a ver, vamos a ver la pregunta de ella. Y después, vuelvo a usted al terminar. Hola. Mi inquietud se trata de si hay algún tipo de legislación en cuanto a las empresas comerciales que vayan a la Luna, los asteroides, porque a veces es muy peligroso. Sí, es interesante la pregunta para aquellos de ustedes que no la entendieron. Ella preguntó sobre si hay legislación sobre las empresas comerciales que van a los asteroides o a la Luna o a hacer otras cosas. Es un área emergente del derecho. Es un área nueva que se llama derecho espacial, aunque no lo crean. Naciones Unidas está trabajando en los usos pacíficos del espacio exterior, así que firmamos convenciones, convenios que dicen que vamos a hacer todo lo posible que evite el uso no pacífico en el espacio, de la minería, por ejemplo. Los derechos de propiedad también. ¿Quién es el dueño del asteroide? ¿Quién es el dueño? Uno puede ir y decir, bueno, este es mi terreno, como hicieron los mineros en Estados Unidos, en el viejo, en el lejano oeste. Bueno, eso todavía no se ha definido. Así que los abogados están trabajando tanto como nosotros en la parte tecnológica tratando de ver cuáles van a ser las políticas cuando hablamos de personas que habiten otros lugares además de la Tierra. Así que hay mucho por decir todavía. Han sido maravillosos. Me tengo que ir, pero quiero dejarles una cosa. ¿Se acuerdan de la imagen que les mostré de Medio Oriente y les dije qué hermoso que es y nos preguntamos qué podemos hacer. Les voy a contar una historia y espero que los ayude. Esta es una historia de un chico africano, Nkosi Johnson, muy jovencito, que nació en un pueblito muy chiquito en Sudáfrica, Wazula Natale, en Sudáfrica. La mamá tenía SIDA, todos ustedes saben, ¿no? Conocen esta enfermedad del SIDA. Y la mamá estaba muy segura de que se iba a morir o antes de que él naciera o después de que él naciera. Y tenía una amiga, una mujer blanca, Gil Johnson. Entonces fue a Gil y le dijo, mira, si yo muero después del nacimiento de mi bebé, ¿vos podés hacerte cargo de él y educarlo para mí? Ella dijo, sí, por supuesto, con gusto. Poco después de nacer Kosi, de hecho, su mamá murió por el SIDA. Y Gil lo llevó con ella y lo crió. Y Gil y todos los que lo conocen decía, este chico no es un chico común para nada, porque desde el momento que empezó a hablar le decía a la gente, tenemos que hacer esto para el pueblo. Como cuando, Julia, vos le decís a tu mamá, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Si podemos mejorar este lugar, tenemos que hacer esto. Así fue como él creció, Kosi. Todos decían que era anormal en ese sentido. Finalmente, la mamá adoptiva recorrió toda África, recorrieron el mundo, de hecho, haciendo cruzadas en contra del SIDA, buscando soluciones para el SIDA, también tratando de ver cómo ayudar a la gente para vivir mejor. Y un escritor americano, Gooden, escuchó sobre ellos, fue a África, los conoció y los entrevistó. Y les dijo, ¿por qué hacen lo que hacen? Y Kosi dijo, yo tal vez soy pobre, soy negro, tal vez tengo SIDA, pero en este mundo somos todos iguales. Entonces, Jim, el periodista, el escritor, volvió y escribió una biografía muy buena de Kosi Johnson y contó sobre la vida increíble de este chico que tenía 10 o 11 años en ese momento. No era un hombre adulto, era un chico. Y Jim volvió a Estados Unidos, editó, publicó su libro y lo llamaron algunos amigos por teléfono y le dijeron, mira, si querés volver a ver a Kosi, apurate, porque está en su lecho de muerte, no va a vivir mucho más. Y Jim Gooden volvió a África, volvió al pueblo, se sentó al lado del lecho de Kosi y le dijo, Kosi estaba muy enfermo, estaba muy flaquito, era un chico de 12 años, estaba muy frágil y le dijo, pero seguía sonriendo y seguía dando órdenes a la gente y seguía diciendo, tenemos que hacer esto, tenemos que arreglar aquello otro. Y Jim decía, basta, pará, pará, vas a morirte. Y Kosi lo miró y le dijo con una sonrisa, sí, vos también podés morir hoy. Y Kosi miró a todos con una sonrisa, dijo, sí, no entienden, no entienden. Nunca lloraste, nunca lloraste de dolor, nunca pediste nada por vos, estás por morirte y das órdenes a todos, lo único que haces es arreglar las cosas para los demás. ¿Por qué haces eso? Y Kosi miró a todos con una sonrisa y dijo, hagan todo lo que puedan con lo que tienen, en el momento que les queda, en el lugar en el que están. Así que, como te dije, Julia, esto es para vos. Vos tenés que ayudar a tu papá y a todos los que estamos acá y hacer todo lo posible con lo que tenés en el momento, que tenés el tiempo que tenés en el lugar que estamos todos para que este sea un lugar mejor. Tenés muchísimo poder cuando haces lo que sabes que está bien para tu país, para el mundo y para todo lo demás. Así que, les deseo lo mejor a todos. muchas gracias por dejarme hablarles. Dios los bendiga. Muchas gracias. Le agradecemos al señor Charles Bolden por esta conferencia y a continuación será entrega de un presente. Se trata de una bandeja con la siguiente leyenda. Al administrador de la NASA, señor Charles Bolden, en agradecimiento por su visita a la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 19 de febrero de 2015. Entregan el presente el señor presidente de la Universidad Nacional de La Plata, licenciado Raúl Perdomo, la señora decana de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, doctora Alicia Cruzado, el señor decano de la Facultad de Ingeniería, doctor Marcos Actis, y los responsables del planetario Ciudad de La Plata, licenciado Diego Bagú y técnico Martín Schwarz. Solicitamos encarecidamente acercarse al stand de ingreso a esta sala para la devolución de los equipos de traducción. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizado este evento. Les agradecemos a todos ustedes por vuestra presencia y que tengan un excelente día. Muchas gracias.